El equipo de la Comisión Técnica Económica Tributaria, Foto, Gentileza, Asunción, una Comisión Técnica Económica Tributaria analizará el sistema tributario para modernizarlo y simplificarlo. El equipo es conformado por la ministra de Hacienda Lea Jiménez, y el futuro titular de esta cartera estatal, Benigno López, especialistas tributarios nacionales e internacionales, entre otros. La comisión podrá invitar a las mesas de trabajo a académicos y profesionales del sector privado, así como también solicitar el apoyo de los organismos internacionales de cooperación, destacó Jiménez. Por su parte, López valoró la conformación de un comité técnico especial, asegurando que permitirá ganar tiempo en cuanto a las decisiones que se deben tomar de inmediato. La prioridad es elaborar un presupuesto que satisfaga las necesidades de la gente, expresó según la 780 AM, comentarios Hacienda Sistema Tributario 20180704 Perla Diana.